Música El martes 1 de diciembre en la sede del INTA en la ciudad de Buenos Aires se desarrolló la jornada Pensar Malvinas 2050 de cuya apertura formó parte el licenciado Ernesto Villanueva rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche Fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra universidad y el Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas del INTA La actividad forma parte del proyecto Escenarios Malvinas 2050 Geopolítica, Recursos Estratégicos y Densidades Político-Culturales enmarcado en la convocatoria Malvinas en la Universidad que promueve la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto junto a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Este proyecto se enmarca en el lanzamiento que hizo Filmus en Pensar Malvinas y Universidad un acuerdo que hizo con la Secretaría de Política Universitaria y la Cancillería para que en todas las universidades insertara el tema Malvinas Nosotros con los compañeros del INTA que tienen una vasta experiencia en tema prospectiva estamos trabajando en el proyecto Pensar Malvinas al 2050 que es pensar los elementos productivos, económicos, socioambientales, culturales a través de la realidad que nos encontramos hoy qué escenarios podemos encontrar o qué prospección puede haber de acá al 2050 de acuerdo a distintas variables que vamos a analizar Hoy tenemos unas mesas realmente interesantísimas de su Secretario de Pesca, la Dirección Nacional del Antártico tenemos la presencia del SENASA en la mesa principal tenemos el ITEC para trabajar sobre los recursos mineros y sus recursos petroleros realmente hoy es la presentación en sociedad de esto de este proyecto que va a durar un año que lo vamos a Pensar Malvinas desde la soberanía es recuperar soberanía nosotros mismos no es olvidarnos del conflicto sino repensar el valor de ese conflicto y revalorizar nuestros héroes a partir de incorporar Malvinas a nuestro pensamiento e incorporar Malvinas a las actividades de la universidad Nosotros nos apoyamos en la universidad para tomar muchos de los conocimientos que se van a utilizar en el estudio y la universidad se apoya en el INTA en cuanto al conocimiento que tiene el instituto en perspectiva sería como un casamiento por interés pero por interés mutuo y por las ganas de trabajar en el tema Malvinas Esperemos que la unión se prolongue más allá del proyecto el proyecto nosotros no queremos que sea un proyecto demasiado largo creemos que en julio del año que viene nosotros tenemos que ya tener resultados lo que no significa que termine el proyecto pero con esos resultados en que tengamos en julio ir hasta noviembre que es el plazo que tenemos para el proyecto un año hasta noviembre trabajando en ajustar esos resultados de julio tallerizando los últimos 4 meses pero ya con resultados en la mano con escenarios en la mano de esa manera los fortalecemos los transformamos en más participativos los enriquecemos pero entonces la duración del proyecto va a ser de un año Música 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 Música